Música Estamos volviendo después de dos o tres años a la exposición de dobla nacional que nosotros le decimos que es algo fundamental para nuestro pueblo. Gran parte fue la seca que perjudicó a muchos apicultores y se vieron obligados a vender sus colmenas y bueno, se fue quedando y quedando pero hoy por hoy es una alegría inmensa que es como que viene un cambio totalmente que los mismos apicultores están con una gran esperanza y contentos de haber tenido una cosecha tan buena como tuvieron el año pasado. Hoy por hoy nos podemos dar el gusto, gracias también, agradecer al gobierno provincial que nos dio la oportunidad y la ayuda de lograr esto para poder iniciar y que la gente misma venga y participe y entusiasmada como están. Se aproxima una muy buena cosecha de vuelta de apicultura, ya los apicultores empezaron a llevar sus colmenas a gran parte del sur donde también le tenemos que agradecer a la gente de Río Negro del sur que nos da la oportunidad de llevar nuestras colmenas allá y para traerlas bien armadas y con bastante miel. Música La de Azul es una de las ferias importantes, luego está la Masía también en Entre Ríos y alguna otra feria, pero bueno, teníamos que retomarla, teníamos que estar presentes. Es un año medio atípico, la verdad que nosotros en nuestra zona hemos tenido una cosecha muy, muy buena. No así los precios, parece ser que cuando nos acompaña la cantidad de miel no tenemos precios y si no a la inversa. Bueno, es algo que pasa en casi todas las actividades productivas, ¿no? Que dependen del campo. Pero bueno, con los kilos un poco el productor equipara la pérdida del precio, ¿no? Así que estamos esperando que el año que viene podamos mejorar en ese sentido. Veníamos con una cosecha, un remanente del año anterior importante en cuanto a kilos que habían quedado en el país, más la cosecha nueva que está. Entonces cuando nos saquemos eso de encima vamos a poder barajar y dar de nuevo y consideramos que los precios van a tender a subir en el año que viene, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!